Exactamente, para este fin de semana los que se quieran acercar, elegir un regalo para mamar si bien es amplia la gama que contamos nosotros, un pequeño electrodoméstico, electrónica, informática, línea personal, equipos de gimnasia, también queremos ofrecerle la posibilidad de hacerle un cambio de colchón a mamá para este fin de semana, donde le estamos ofreciendo tanto la línea KingCoin o la línea GANI, un colchón con 12 puertas sin intereses, con todas las tarjetas y un 10% de descuento en el producto. Bien, estas son solo una de las opciones, ¿no? Exactamente. Después también hay otro tipo de crédito. Sí, exactamente, también para la línea de crédito, crédito a la casa o todas las demás opciones. Bien, ¿en cuanto a las tarjetas? Las tarjetas, bueno, este fin de semana vamos a contar con 18 cuotas para todos los productos con las tarjetas Master y Visa. Bien, ¿y en cuanto a los horarios, Graciela, se van a extender un poquito? Nos vamos a extender un poquitito el día sábado, el horario va a ser de 8 y 30, 12 y 30 y de 16 a 20 horas. Bien, para todos los que quieran aprovechar, incluso hasta último momento, elegir aquí en Maite es el regalo para mamá. Hasta el último minuto del sábado, exacto.